Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la red it-latino.net. Webinars informativos sobre las diferentes temáticas TIC que tratamos en los diferentes portales de la red it-latino.net, una de las principales redes de portales de sites online en español, tanto para Latinoamérica como para España. El webinar tiene el siguiente formato. Como muchos de vosotros sabréis, hay una presentación, demostración por parte del ponente de aproximadamente unos 45 minutos, 45-60 minutos y posteriormente pasamos a un turno de preguntas de la audiencia. Las preguntas pueden realizarse por escrito en donde pone questions o vía voz IP, para lo cual deben de señalarme que quieren plantear la pregunta vía voz IP, para lo cual deben de levantar la mano accionando el botoncito de la botonera vertical a auxiliar al panel de control que pone raise your hand. Entonces yo sabré que quieren plantear la pregunta vía voz IP y procederemos a dar la palabra. Pueden minimizar el panel de control de GoToWebinar accionando la flechita que aparece mirando a la derecha también en la botonera vertical adjunta o adyacente al panel de control de GoToWebinar. Pueden minimizar el panel y de esta forma podrán ver toda la pantalla. Bien, en el día de hoy tenemos a Emilio Bonilla que es experto en SAP de la empresa española SEMIC, cuya web pueden ver ahí, es semic.es, para aquellos que tengan interés en echarle un vistazo. Bueno, este es el tercer, creo, cuarto webinar que hacen. Están, digamos, llevando a cabo una serie de webinars dedicadas a SAP Business One, en la que hemos visto diferentes aspectos y diferentes funcionalidades que la PyME puede llevar a cabo con este software, este producto para PyME de SAP. En el día de hoy, Emilio nos va a explicar cómo utilizar SAP Business One para hacer inteligencia de negocio, para hacer Business Intelligence. Bien, pues nada, sin más, voy a dar paso a Emilio. Le voy a dar la voz en un primer momento. Y ya está, ahí tienes la pantalla, Emilio. Muy bien. Bueno, ¿se ve todo correcto? Ya se ve, perfecto. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos en España y buenos días para los que estéis viéndonos desde Sudamérica. Bueno, como bien ha dicho Daniel, yo soy Emilio Bonilla, soy consultor de soluciones de negocio de SEMIC, y en este caso me encargo de lo que serían los departamentos de gestión de software empresarial, SAP Business One en concreto, y también de los proyectos de Business Intelligence. En esta sesión de hoy, lo que veremos es, corregiendo un poco a Daniel y con tu permiso, no veremos directamente lo que es el, cómo se puede hacer Business Intelligence con SAP Business One, sino lo que veremos será qué herramientas básicas de Business Intelligence, de reporting, nos ofrece SAP Business One, y lo que sí que veremos es, con las novedades de la última versión de SAP Business One, es decir, la SAP Business One versión 8.8, concretamente con el cockpit, cómo podemos integrar otros productos de Business Intelligence de varios distribuidores a nuestro panel de control de SAP Business One, de manera que quede todo integrado en un solo entorno. Brevemente, lo que veremos, como os he comentado, principalmente las novedades que se presentan en SAP Business One versión 8.8, a partir del parche 12. Esto de PL12, SAP tiene versiones que va lanzando, y aparte dentro de cada versión tiene parches que van añadiendo pequeñas funcionalidades. A partir del parche 12 de la 8.8 se ha añadido una serie de novedades, sobre todo a nivel de usabilidad, no tanto a nivel de funcionalidad que también, pero no es el tema de hoy, sino que a nivel de usabilidad, a nivel de cómo se muestra la información, que nos ayudarán, como os he comentado, a disponer de más herramientas de Business Intelligence y sobre todo de un entorno para integrar herramientas de Business Intelligence de otros fabricantes. Haremos una revisión de la usabilidad, os enseñaré un poco la barra de búsqueda, que es un elemento muy interesante que se ha añadido en esta última versión. Veremos el cockpit, estas palabras ya luego, cuando veamos el programa, ya las entenderéis. Y posteriormente lo que os decía, un poco la integración de esta nueva versión con las herramientas de Business Intelligence. Primero las que lleva integradas ya de por sí SAP Business One, que son los informes ya de toda la vida que han nacido con esta herramienta llamados PLD, y luego los de SAP Business Objects. Como sabréis, SAP compró a la empresa Business Objects, que era una empresa que se dedicaba a realizar proyectos de Business Intelligence con el objetivo de integrarlo en todos sus productos, tanto Business One como los productos de gamas superiores, de Oling One y R3. En este caso, para Business One, ha ofrecido dos elementos principales, que serían el Crystal Reports para realizar los informes que vienen a sustituir a los PLDs, y luego unos Dashboards o paneles de control diseñados con Excelsior, que es una herramienta que permite, a través de Flash, representaciones mucho más dinámicas, gráficos, indicadores, etc. En tercer lugar, veremos muy brevemente, porque esto no es novedad, las consultas de usuario, es decir, cómo podemos utilizar la herramienta de consultas de usuario para generarnos nuestros propios informes dentro de SAP Business One. Y, por último, lo que os comentaba de cómo podemos integrar herramientas externas, para poner algún ejemplo, pues ClickView, Ventrajo y otros, cómo podemos integrar estos elementos a nuestro panel de control de SAP Business One. Para poder tener acceso a nuestros informes, nuestros Dashboards, nuestros Scorecaps, directamente desde SAP Business One sin tener que abrir ninguna otra aplicación. Y, por último, veremos una pequeña parte más técnica para aquellos que ya disponéis de SAP Business One y ya lo estáis utilizando y queréis configurar, queréis disponer de los Dashboards en vuestro sistema, pues veremos los pequeños pasos que se deben realizar con el fin de poder disponer de esta herramienta. Dicho esto, vamos directamente a lo que os interesa, que es el producto. Aquí lo que tenéis es la pantalla de SAP Business One, como ya habéis visto en los otros webinars que hemos realizado. En este caso, esta pantalla sería en la versión antigua, es decir, con los colores nuevos. No sé si alguien de vosotros ha visto la versión antigua, pero bueno, los colores son distintos. Digamos que han retocado un poquito la imagen, pero el menú se mantiene. Era un menú a la izquierda que simplemente nos permitía acceder a los diferentes módulos de los que dispone esta herramienta. Aquí, los únicos módulos de Business Intelligence, tendría la parte de informes, pero bueno, Business Intelligence muy a nivel de reporting, muy básico. Aquí no hay ni análisis de cubos, ni Dashboards, ni demás. Entonces, ¿qué han añadido a partir del parche 12? Han añadido lo que se llama cockpit. Para activar el cockpit, se debe ir a herramientas, cockpit y activar mi cockpit. El programa nos lanza un mensaje diciendo que esto será activo la próxima vez que inicie el SAP Business One, así que yo simplemente lo que haré es volver a entrar para tener activo el cockpit de SAP Business One para que podáis ver un poco las novedades que tiene. Se está cargando. Lo primero que sale, que esto lo pasaré por encima, pero creo que también es interesante como funcionalidad, es la posibilidad de tener contabilizaciones periódicas. Esto no entra dentro del temario de hoy, pero es algo interesante el saber que en estas nuevas versiones se puede definir una serie de documentos que tú quieres registrar con cierta periodicidad, como puede ser la factura de luz, alquiler, las nóminas, etc. Los puedes parametrizar para que cada vez que entres en el sistema, SAP te avise y puedas registrar estas facturas. En todo caso, esto no entra parte del webinar de hoy. Nos vamos a saltar y vemos que la imagen de lo que sería el menú ha cambiado ligeramente. Lo primero que vemos es que nos ha aparecido aquí un nuevo módulo que se llama Mi Cockpit con una serie de funcionalidades nuevas. El menú antiguo sigue estando disponible en la parte de módulos, pero nos ha aparecido un nuevo elemento que es Mi Cockpit. Y también nos ha aparecido en la parte superior, aparte de la zona donde se me identifica a mí como usuario, en este caso manager, y la empresa en la que estoy trabajando, en este caso hoy coordenadores, que es una empresa de demo de SAP Business One, nos aparece una barra de búsqueda. SAP Business One es una herramienta muy interesante porque tiene una gran usabilidad. Ejemplos de esta usabilidad pueden ser la navegabilidad que hay dentro de la aplicación. Es decir, yo desde un documento de ventas, por ejemplo, una factura, puedo tener acceso con un solo clic a muchos elementos que la componen. Por ejemplo, si yo sé que esta factura que habéis visto aquí pertenece a este cliente, con esta flecha naranja tengo acceso directo a la ficha del cliente. De la misma manera, haciendo clic en la flecha del artículo a la ficha del artículo. El nivel de la usabilidad, el encontrar los datos en SAP Business One, es algo que se le ha dado mucha importancia porque es algo que los usuarios agradecen. Del mismo modo, puedo, desde una factura con un botón que se llama documento base, acceder al albarán que me ha generado esta factura. Con lo cual, en el caso que hubiera un pedido, también podría acceder al pedido y después del pedido la oferta. Es decir, la navegabilidad es muy grande. Y no solo en artículos y clientes, sino en los titulares de los documentos. En este caso, sería que ha empleado o ha creado ese documento, etc. En este sentido, de fomentar la usabilidad y hacer que el programa sea más fácil de utilizar para los usuarios, he añadido esta barra de búsqueda. Esta barra de búsqueda lo que nos permite son varias cosas. Primero, acceder directamente a puntos de menú de SAP Business One. En este caso, si yo he querido acceder a una factura de clientes, he tenido que venir a módulos, ventas y abrir la factura de clientes. Pero ahora, con esta nueva herramienta, yo puedo tener un área de trabajo nítida, limpia y si quiero acceder a factura de clientes, simplemente tengo que escribir aquí factura y el programa ya me recomienda una serie de elementos, una serie de puntos de menú a los que yo puedo acceder. Con lo cual, haciendo un clic, se me abre la factura de clientes. Esta es la primera funcionalidad, la de acceder directamente a los puntos de menú sin necesidad de tener que navegar. Del mismo modo que hago esto, podría añadir el maestro de artículos y abriría la ficha de los artículos para poder visualizar la información de cualquiera de mis artículos. Pero no solo permite esto, es decir, no solo permite acceder a los puntos de menú, sino que también se permite buscar directamente documentos, artículos, clientes, proveedores, etc. Es decir, si yo sé que tengo un producto que es de HP, yo escribo HP. Como veis, no hay ningún punto de menú que empiece por HP, con lo cual el asistente no me deja. Pero si yo le doy al Enter, el programa lo que me hace es que me abre unos resultados con todos aquellos productos, en este caso, que yo tengo y que contienen la palabra HP. Para que, con un simple clic a la flechita, pueda abrir su ficha. Del mismo modo, si estoy buscando una impresora, yo pondría el código INP. En este caso sí que me ofrece valores, pero no son los que me interesan. Si no son los que me interesan, le doy al intro. Y en este caso veo que me salen mis impresoras, pero también resulta que había un proveedor, en este caso, que coincidía con la cadena de búsqueda. Y me los muestra. Y del mismo modo, si yo sé que tengo un documento que empieza por 2.6, pero no me acuerdo de más, 2.6 le doy y aquí me aparecerá, por una parte, un artículo que tiene la cadena de búsqueda 2.6 y por otra, todos aquellos documentos, ya sean albaranes de entrega, ya sean recibos de producción, facturas, que contienen el código 2.6 en su numeración. Podría mostrar todos y aquí tendría un listado. Y con un simple clic, acceder a este documento de marketing, documento de ventas o de compras. Con lo cual, primera novedad, esta barra de búsqueda, que lo que nos permite es, como os he dicho, tener acceso rápido y directo, sin necesidad de menú, a varios elementos interesantes de SAP Business One. El segundo elemento interesante y el que centra un poco la sesión de hoy es el cockpit. El cockpit no es más que el área de trabajo que cada usuario se puede definir a su gusto para tener, primero, así a un acceso directo a las funciones que hemos utilizado o aquella información que considera más interesante. ¿Y cómo se puede personalizar este cockpit? Pues a través de una serie de widgets. Los que utilizáis ya versiones de, a partir de Windows Vista, estéis familiarizados con los widgets, que son elementos que se pueden añadir en el escritorio. En este caso, se pueden añadir al escritorio SAP Business One, que vendría a ser esta zona de aquí. Y yo le puedo añadir widgets. ¿Cuáles son estos widgets? Pues el primero de ellos es de funciones comunes. Este widget, que podemos mover, como podéis ver, a través de la pantalla, podemos redimensionar para que nos ocupe la zona que queremos. Este en concreto sirve para añadir accesos directos a aquellos puntos de menú que más utilizamos. Es decir, si yo, por ejemplo, fuera un agente de ventas y yo me encargo, sobre todo, de realizar pedidos de venta y albaranes, pues para añadir aquí, en este widget, aquellos puntos de menú que a mí me son interesantes, pues simplemente arrastrando, le doy a pedido, lo arrastro, añadiría pedidos, ofertas y albaranes y pues ya desde este widget, sin necesidad de tener acceso a mi menú, yo podría acceder a las fichas de pedidos, de entregas o de ofertas. De esta manera, pues tengo en mi escritorio aquellas funciones que yo más utilizo y con lo cual me ahorra tiempo a la hora de acceder a ellos en mi trabajo diario. El segundo widget es el de documentos pendientes. Documentos pendientes lo que nos permite es ver aquellos documentos que yo tengo abiertos en el sistema. Por documentos abiertos se entiende un pedido que no está albaranado, un albarán que no está facturado, una orden de fabricación que está pendiente de cerrar, etc. Para definir cuáles son los documentos que yo quiero abrir, le damos a la herramienta de configuración, que es esta pequeñita de aquí arriba a la derecha, y en parametrizaciones nos ofrece un listado con todos aquellos elementos, todos aquellos documentos de mi sistema que son susceptibles a entrar en este widget. En este caso, pues yo podría ver, como hemos quedado que era un agente de ventas, pues yo me gustaría ver cómo van a ser las ofertas, los pedidos, las entregas y devoluciones que tengo abiertas en mi sistema. De este modo, yo tengo de una manera muy visual, cada vez que accedo a mi sistema, una zona que me dice que en el día de hoy tendría 15 ofertas de venta pendientes o abiertas, 25 pedidos, 30 entregas y ninguna de devolución. Y haciendo clic en cualquiera de ellos, me iría a un listado que me muestra directamente todos los documentos abiertos para que yo pueda, con un simple clic, abrirlo y hacer lo que corresponda. En este caso, si este pedido ya estuviera preparado para salir, pues lo albaranaría, lo convertiría en un albarán con una función muy sencilla, es simplemente copiando a entrega. Esto me quiere un albarán y cuando ya esté todo preparado, yo lo añado y este se me queda registrado y ya tendría un documento procesado. En este caso, ya podemos cerrar. Esto tiene un periodo de actualización que es aproximadamente 5 minutos. Si lo queremos forzar también podemos. En este caso vemos como hay una entrega más, que es la que yo he generado, y un periodo menos, que es el que he albaranado. Como os decía, yo puedo forzar la actualización o si no, tiene un periodo de actualización que es parametrizable. Este es el segundo widget. El tercer widget, que también es muy interesante, es el de mensajes y alertas. Ahora voy a borrar los que tengo aquí para que así podamos ver los nuevos que se van generando. Este widget lo que me permite es visualizar aquellos mensajes y alertas que genera o bien el sistema o bien otros usuarios de mi sistema. Vamos a ver un ejemplo. Pongamos, en este caso, que yo tengo un aviso. En SAP Business One se pueden configurar alarmas por diferentes razones. En este caso tengo configurada una alarma que, en el caso de que un artículo me baje de un nivel mínimo de stock, me lance un mensaje, una alerta. En este caso, el artículo que yo tengo configurado de este modo es el A00006. Utilizo la barra de búsqueda para ir a buscarlo. En este caso, aquí en la pestaña de datos de inventario, como veis, yo he configurado un nivel mínimo de stock. Un nivel mínimo de stock a 70. Actualmente yo tengo un stock de 70, con lo cual, a la que haga una salida de un albarán con este producto, me tendría que saltar un mensaje. Pues vamos a ello. Para ver cómo funciona este panel, yo iría a las entregas, que son los baranes de venta. Crearía una entrega. Como veis, es muy simple. Simplemente con el cliente y el código. Se marcaría dos unidades. Y ya está. Con todo esto ya tengo la información. Tendría que marcar, en este caso, los números de serie. Porque es un artículo que está marcado con números de serie. Luego pongo que se me haga automático. Y listos. Y ya me avisa el sistema. Si selecciono esta cantidad, el stock quedará por debajo del nivel mínimo. ¿Es a continuar? Y en este caso digo que sí. Esto lo estoy haciendo yo, pero esto lo podría hacer cualquier usuario del sistema. Registro el documento. Y esto me genera una alarma. Esta alarma también tiene un periodo de actualización. Que es de un minuto en este caso. Con lo cual, si esperamos el tiempo. Ahora, mientras os iré explicando otras cosas. Veremos cómo aquí me aparecerá este mensaje. Que se ha llegado al nivel mínimo en un artículo. Esto es un tipo de mensajes. Y son alertas, pero luego están los mensajes entre usuarios. Si, por ejemplo, yo ahora tengo abierto otro SAP Business One. Con otro usuario. En este caso, el otro usuario es mi limonilla. Y desde aquí lo que podría hacer es generar un mensaje. Directamente a una persona de mi organización. Yo, como limonilla, le diría al manager de mi organización una nota que recuerda reunión de la tarde. ¿A quién lo mandaría? Lo mandaría a el usuario manager con el que estoy conectado en la otra sesión. Por correo interno. Y lo que haría sería decirle reunión de ventas a las 4. Y esto lo puedo mandar. Si me vuelvo a la pantalla del otro operador. Por una banda vemos que ya nos ha llegado el mensaje que comentábamos del nivel mínimo. Lo que me permite esta zona, este widget de mensajes y alertas, es tener un acceso directo a este mensaje. Abrirlo. Y no solo me da el mensaje de alerta, sino que me dice cuál es el artículo que ha generado este mensaje. En este caso es el A0006. Yo podría abrirlo para ver cómo estoy. Sé que estoy a 68, pero está marcado 70. Y también me dice cuál es el documento que ha provocado este desajuste. En este caso, el documento sería esta entrega que acabamos de crear a día de hoy, en la cual hemos añadido dos unidades de este artículo. Con lo cual, con un simple clic, tengo en una zona de mensajes y alertas el mensaje este. Y ahora vemos que nos acaba de entrar, mientras estaba hablando, el mensaje que me ha enviado el otro usuario. Yo, como veis aquí, estoy conectado con manager. Vemos que Emilio Bonilla me ha enviado un mensaje diciendo que, recuerda la reunión, que a las 4 tenemos reunión de ventas. Con lo cual, en este caso, como veis, al no ser una alerta de sistema, no me deja ningún fichero, ningún artículo vinculado. A diferencia del otro mensaje, que sí que tenía un artículo y un documento. De este modo, yo lo que tengo es un sistema, o sea, una zona de notificaciones, que directamente desde mi zona de trabajo, sin tener que abrir ninguna ventana nueva, sin tener que estar pendiente, me va avisando de aquellos eventos, ya sean internos, generados por el sistema o generados por usuarios, a los que yo debo atender relacionados con la gestión de mi empresa. El cuarto elemento, muy interesante también, es el de el navegador web. Yo, desde la zona de cockpit, desde mi escritorio de trabajo, puedo añadir un navegador web totalmente configurable para que, cada vez que accedo al programa, tenga acceso a aquellas páginas que yo más utilizo. Esto tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando existen intranets de empresas. Porque aquí directamente te pones la parte de la intranet que tú utilizas más a menudo y tendrías un acceso directo sin salir del sistema de SAP Business One. Todo unificado en tu único escritorio, tu único cockpit para la gestión. Para materializar esto es tan fácil como venir aquí y decir, pues bueno, yo pongo esta página, le doy OK y ya tengo aquí la página de mi intranet, en este caso la de nuestra empresa, para que yo pueda entrar a la parte de gestión, servicio técnico, para que me hagan una intervención porque se me ha estropeado el ordenador, la impresora, lo que sea. Con lo cual tenemos cuatro widgets genéricos que simplemente por el hecho de activar el cockpit tengo disponibles, que son el de funciones comunes, documentos pendientes, mensajes y alertas y el del navegador web. Esto es genérico, como os comentaba, solo por el hecho de tener el cockpit activado y luego hay un quinto widget, que es el de los paneles, que este ya es el que está relacionado con el Business Intelligence. Veis que por defecto, este último lo he creado yo, porque la verdad es que esto es muy manejable y yo puedo tener más de un cockpit. En este caso, este es mi cockpit de inicio, pero imaginemos que yo también quiero un cockpit para cualquier otra función. Generar uno nuevo para que yo tenga varios disponibles sería tan fácil como venir aquí y hacer gestión de cockpit y añadir. Imaginemos que queremos ahora otro cockpit. En este caso yo le pongo test y con un solo clic ya tengo otro cockpit limpio para añadir nuevas funcionalidades de la manera que yo quiera y que esto se quedara guardado y será exclusivo para mi usuario. Estos que ahora son exclusivos para mi usuario, antes de pasar a la parte del Business Intelligence de los paneles, esto yo lo que puedo hacer es publicarlo. Por publicar se entiende que el cockpit que yo he generado, porque yo tengo permisos de generación de cockpits, será visible para todos los usuarios. En este caso, si volvemos a cambiar, vemos que en el otro usuario que tengo abierto el sistema, identificado como en el Ibonilla, solo hay los cuatro iniciales. No está ni el de BI ni el de test. Esto es porque no los tengo publicados. En este caso, este usuario también vemos que no podría gestionar cockpits porque no tiene permisos destinados a tal efecto. Si yo lo que quisiera es que este usuario vea el cockpit que acabo de generar, lo que haría es venir a la zona de gestión de cockpits y decir que este, por ejemplo, que es el que nos afectará a la parte posterior, lo quiero publicar. En el momento que lo publico, fijaos que aquí ahora no hay ninguna fecha de publicación ni hora ni quien lo ha publicado. Yo lo publico y me dice que a día de hoy el manager que soy yo lo he publicado. De tal manera que la próxima vez que este usuario entre en el sistema, voy a simular una nueva entrada en el sistema. La próxima vez que yo accedo al sistema y que me doy de alta, en el que el SAP Business One carga los cockpits disponibles, tendré accesible en el menú todos aquellos cockpits que los gestores asignados y autorizados por la empresa hayan publicado. En este caso, esta máquina está corriendo servidor y cliente toda la vez y por eso la carga es un poco más lenta. Mientras sigo y luego vemos cómo se ha publicado. Como veis, crear un nuevo cockpit es muy sencillo y lo que os decía que hay un quinto tipo de widget que este sí que ya es directamente enfocado a Business Intelligence. Para activarlo se debe venir a la parte de gestión de inicializaciones del sistema, parametrizaciones generales, donde han añadido una nueva zona que se llama cockpit y que nos permite activar el cockpit a nivel de toda la empresa. Y luego estos son los widgets de panel que son estos elementos de Business Intelligence. Aquí se debe poner una dirección de un servidor, que es el servidor del Business Integrator de SAP Business One que al final os enseñaré brevemente las propiedades que tiene. Todo esto está documentado por SAP Business One y cualquier partner de SAP Business One es capaz de configurarlo correctamente. Con esto lo que nos permite, como os decía, es tener unos widgets que lo que nos ofrecen es una visión de Business Intelligence de nuestra empresa. Se pueden generar nuevos. Yo lo que os enseño son los tres que ha generado SAP Business One que ofrece gratuitamente con el mantenimiento del producto. En este caso lo que veis es un análisis de volumen de negocio que nos muestra por una banda los resultados del ejercicio. En este caso, como solo tenemos un mes, solo tenemos datos aquí. A medida que fuéramos avanzando en el 2011 iríamos viendo las ventas realizadas por cada mes. Una tasa de las oportunidades del CRM. En este caso yo tengo una ganada y una perdida, con lo cual el 50%. Las iría analizando. Los cinco principales clientes. Y luego un análisis de los cinco principales artículos vendidos que se puede analizar o bien por clientes o bien por empleado de departamento de ventas, es decir, por comercial. Esto aquí, los cinco mejores comerciales y aquellos artículos que más venden. Esto ya es un dashboard propiamente de cualquier sistema de Business Intelligence para una persona que tiene que estar directivo, una persona que está encargada de la toma de decisiones y que tiene que acceder a estos datos. Tenemos varias cosillas. Aquí si yo le doy a los datos de cualquiera de mis clientes, en este caso le doy a tecnologías, me sale este importe de aquí, que son 141.000 euros, de qué me vienen. En este caso me vienen de la venta de tres elementos y yo marcando cada uno de los datos podría abrir su ficha. En este caso también me dicen qué porcentaje de ingreso me ha generado cada uno de ellos y esto me lo van a analizar por cada uno de los comerciales. Cuando yo le doy a la línea azul de este comercial, me aparece esto. Y lo mismo para la ganancia bruta. Yo puedo analizar la ganancia bruta también de cada uno de ellos, que es el verde de aquí. Este elemento, que SAP también ofrece una herramienta para que los partners desarrollen nuevos dashboards, está realizado con Excelsior, esta herramienta que os comentaba de Business Objects y está disponible para generar nuevos dashboards. También tenemos productos de finanzas con la antigüedad de los clientes, los periodos de pago, el tiempo que hace que no han pagado, si ha vencido, si no. En este caso vemos que tenemos la mayoría de pagos pendientes son de más de 90 días y hay un pago concreto, que es una factura que yo generé ayer, que es inferior. También tenemos los principales clientes a nivel de atrasos y una serie de informaciones. Entonces, como estos, hay varios. Y lo que os comentaba de la posibilidad de integrar esto con una herramienta externa. No sé si conocéis un poco cómo está el mercado del Business Intelligence, pero una de las tendencias que se está siguiendo últimamente es el hecho de ofrecer productos que tengan acceso vía web. Es decir, muchos de los productos, por poner ejemplo ClickView, que es un software propietario, o ventajo como ejemplo de open source, ofrecen entornos web para acceder a los sistemas de Business Intelligence. En este caso, ¿qué puedo hacer para yo tener en mi zona de trabajo de SAP Business One aquel informe de Business Intelligence realizado por un producto externo que yo tenga en mi organización? Pues en este caso, como podéis ver en un cockpit que yo tengo preparado, es tan fácil como añadir un widget del navegador web a mi escritorio y dentro del navegador web decirle que esto apunte a la URL del Business Intelligence. Y como veis, en este caso, lo que tengo aquí es un apartado de Business Intelligence, en este caso de ClickView, que estoy accediendo a una demo, para poder hacer análisis mucho más avanzados y mucho más dinámicos. En este caso, podría valorar los 30 mejores clientes, pero ClickView tiene muchas ventajas, como que, por ejemplo, filtrar los datos para un año es tan fácil como seleccionar el año, por lo cual se me recalcula toda la información únicamente para ese año. Puedo filtrar por un cliente concreto para ver solo la información de ese cliente. En este caso, este cliente solo habría vendido para Francia. Aquí puedo ir filtrando, este cliente solo lo ha vendido para Alemania. Con lo cual yo tengo mi Business Intelligence, sea cual sea la funcionalidad que tenga. En este caso vemos que tiene muchas funcionalidades, tiene la parte de ventas directamente, etc. Aquí podríamos definir lo que cada empresa necesitara o quisiera, a nivel de indicadores, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de indicadores. Se puede definir lo que él necesite en su escritorio de SAP Business World. Esto es, a nivel de Business Intelligence, integrado de terceras empresas. ¿Qué otras herramientas de Business Intelligence tenemos en SAP Business World? Tenemos, por una parte, los informes que os comentaba de Crystal Reports. En este caso, vemos que, si vamos a la parte de los módulos, yo tengo informes de ventas. Tengo dos tipos. Por una banda tengo, lo que os comentaba antes, del PLD, que eran los clásicos. Un informe clásico era este de aquí, que a nivel de Business es más fijado. Si yo no tengo filtros dinámicos, yo especifico un filtro y listos. En este caso, analizaría las ventas que he tenido para un año concreto. Indicaría los filtros concretos y los lanzaría. En este caso, no hay información. Esta es la entrada de demo y tiene pocos datos. En este caso, veremos aquí un informe muy estático, pero al fin y al cabo, como herramienta de reporting, también sirve. Y luego tenemos otra un poquito más avanzada, más que nada porque no es que sea más dinámica, pero sí que a nivel de realización de informes nos da más flexibilidad, que es el mismo informe, pero realizado con Crystal. En este caso, yo lo tengo añadido aquí y cuando lo lanzo, me pide lo mismo, fecha inicial y fecha final, del 01 al 01 del 2009. Tengo datos solo del 2009, esta base de datos diría. Y esto lo que me hace es abrirme. Como veis aquí, Business Objects me abre un informe en Crystal Reports, que, como os comento, a nivel de Business Intelligence es más potente porque permite jugar más con los datos, pero tampoco nos da el juego a nivel de filtros, a nivel de dinamismo, que nos podría ofrecer una herramienta como ClickView o como Pentajo. Pero en este caso, también tenemos un informe que, en este caso, nos da los márgenes por comercial. Es otra herramienta de Business Intelligence, en este caso más de reporting, ya no tan avanzado, sino puramente reporting, que nos ofrece Business Objects. Tenemos, por una parte, los dashboards, por otra parte, Crystal Reports y el PLD. Y lo último que os había comentado, que esto ya es más, digamos, a nivel básico, pero que puede ser muy útil en SAP Business One a la hora de obtener datos, que no es nuevo de la 8.8, pero que sí que cabe la pena comentar, son las consultas de usuario. Muchas veces, el sistema, como veis, tiene una serie de informes predefinidos. Pues, aquí tiene unos listados de artículos, precios, artículos inactivos, etc. Pero puede dar el caso de que la información justa que yo quiero no la tenga ni en un informe estándar de SAP Business One, ni en un informe que me haya realizado el partner en mi Business Intelligence, ya sea a través del dashboard del cockpit o a través del producto externo de Business Intelligence que hayamos contratado. En este caso, si fuera este, sería ClickView y yo necesito esta información. Pues, SAP nos ofrece una herramienta, ahora cierro esto, nos ofrece una herramienta que se llama analizador de consultas, generador de consultas, que lo que nos permite es listar esta información. Esto tiene un handicap, que se deben conocer el nombre de las tablas de SAP Business One, con lo cual es más orientado a partners que a clientes. Entonces, en este caso, si yo quisiera un listado de artículos, yo sé que la tabla se llama así y diría que yo quiero que me muestres todos los artículos con su nombre y el stock que me queda. Yo aquí tengo una manera muy rápida de generarme un listado que es fácilmente exportable a Excel para yo trabajarlo en el sistema que considere necesario. En este caso, yo en este caso me importaría este listado de Excel para que pueda trabajar. Me pide que abril de las macros para que pueda trabajar con estos datos. Como os digo, este tiene el handicap de que se deben conocer los nombres de tabla y nombres de campo, con lo cual la ayuda del partner es muy necesaria, pero si hay algún usuario en la organización que tiene ligeros conocimientos de SQL o incluso a través de otra herramienta parecida que es la asistente de consultas, se puede llegar a construir consultas simples. Para consultas avanzadas, nosotros recomendamos siempre acudir al partner, pero para consultas simples como esta de artículos y el stock, que cabe decirlo, esta está en el estándar, pero aquí ya tenéis un asistente para generar esta misma consulta. ¿Cómo? Como yo no me sé el nombre de la tabla, pues me pondría a buscar, con el asterisco, buscaría por artículos. 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 En este caso veis que podría generarse una duda. Yo en este caso sé que es esta, por eso os digo que el asistente es útil, pero se requieren ciertos conocimientos. Y diría, pues que si hay tablas vinculadas o no, en este caso no me interesa. Y le diría, pues qué campos. Como tampoco los conozco, los busco. Yo quiero el nombre del artículo. Nombre del artículo. Y también quiero el stock. Tengo que darle el doble clic para que me ordenen por descripción. Y busco en stock. Ya está. Con esto él me generaría, aquí podría poner filtros y demás, no me interesa, me generaría la consulta que yo podría lanzar para disponer de este informe. De acuerdo, o sea que recapitulando, tenemos que con el nuevo sistema de SAP Business One, con la nueva versión 8.8 a partir del parche 12, tenemos por una parte una barra de búsqueda que nos permite hacer búsquedas activas de manera muy rápida y de manera muy eficiente sobre todo el sistema, ya sea puntos de menú o documentos, artículos y demás. Un cockpit que es configurable, que puedo tener tantos como quiera y que me permite añadir widgets varios, como los que hemos visto, incluso me permite, si yo dispongo de una herramienta de Business Intelligence que tenga un acceso, la anterior la había borrado, por eso ya no me sale, pero bueno, si dispongo de una herramienta de Business Intelligence con acceso web, puedo acceder a él gracias al navegador web, para que a partir de aquí me podría conectar a este Business y luego tengo el reporting normal de cualquier herramienta ERP a través de Crystal Reports, a través de consultas de usuario y a través de informes estándar de sistema. Ya por acabar, lo que os comentaba, cómo funciona todo esto a nivel técnico y muy por encima, básicamente cuando instalas a Business One puedes instalar un servicio que es el Integration Service, que va juntamente con otros dos, el Events y el Proxy, y esto tiene configuraciones preparadas, tiene una interfis para gestionarlo, que se instala por defecto dentro de una carpeta que se crea de Integration Solution, y nos da una interfisía web que nos permite configurar toda esta información. Aquí tenemos una plataforma específica, Integration Solution, Forza Business One, que yo os recomiendo que si queréis utilizar, contactéis con vuestro partner, y en el caso de que tengáis dudas, nosotros también estamos abiertos a gestionar configuraciones de esta parte, para que a través de esta herramienta se puedan configurar los dashboards. Repito, el cockpit con los widgets están por defecto en todos los ordenadores. En este caso, estos widgets, funciones comunes, documentos pendientes, etc., están en todas las empresas, por mucho que no tengan esa parte configurada, pero ya para tener la parte de Business Intelligence un poco más avanzada, como son estos paneles, estos dashboards generados en Excelsior, sobre los datos de SAP Business One, para esto sí que se necesita este servidor, que es configurable y que, repito, podéis remitiros a la documentación de SAP o a vuestro partner para que os lo configure. O si no, como decía, nosotros estamos abiertos a daros apoyo en esta parte. Dicho esto, comentaros que esta misma solución de integración es la que ofrece la posibilidad de conectar dispositivos móviles, como el iPhone, en concreto ahora solo está para iPhone, pero se está desarrollando para otros terminales, ofrecer conexión de dispositivos móviles a SAP Business One, que es la otra novedad importante que viene con esta nueva versión 8.8 a nivel de usabilidad. Repito, a nivel de funcionalidades hay muchas más, pero a nivel de usabilidad, de manera de acceder, de presentación de datos, existe esta. Comentaros que si os interesa la parte esta de Business Intelligence en móviles, o la gestión de empresas en general en móviles, tenemos un artículo en el blog que hemos publicado para tal efecto, que publicamos de hecho cuando salió esta novedad. En este caso, como veis, es una aplicación específica de SAP Business One para el iPhone, que lo que permite es realizar acciones directamente en nuestro terminal móvil. Esto utiliza la misma tecnología que utilizan los dashboards, es decir, se conecta mediante servicios web a nuestro servidor de integración para dar acceso y poder acceder a nuestros datos de manera remota. Comentaros que, no sé si lo habéis ya podido vaticinar, pero están tomando una gran fuerza las herramientas para móviles, es decir, el hecho de tener acceso móvil a nuestro ERP o a nuestro Business Intelligence y las empresas punteras, como vienen a ser SAP Business One o incluso ClickView, ya han desarrollado aplicaciones específicas para iPhones, BlackBerrys, Android y demás terminales. Dicho esto, por mi parte, se acabaría la presentación. Comentaros ya, como sabéis, si nos habéis seguido en los otros seminarios, y si nos lo digo ahora que estamos activos en Internet, vamos publicando constantemente novedades acerca del producto, vamos haciendo seminarios tanto en persona como a través de la web y tenemos puentes activas en Facebook, en Twitter y en YouTube para que la gente, ya sean clientes actuales de SAP Business One, como gente que está interesada en adquirir un ERP, pueda tener un poco más de información y pueda tomar una decisión con mayores garantías. Gracias. Dicho esto, yo me despido y os emplazo a que realicéis las preguntas, como ha comentado ya Daniel, a través del chat o a través del botón Raise Your Hand. Muchas gracias por atender a este webinar y estoy abierto a vuestras preguntas. Muy bien, Emilie, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, animaros a preguntar a Emilie a través del chat, donde pone questions o levantando la mano para que os abra el micrófono. Yo, mientras tanto, me gustaría hacerte un par de preguntas, Emilie. Es decir, primero que me digas, digamos vosotros, como empresa, en relación a lo que hemos visto hoy, por lo que he entendido, lo que hacéis fundamentalmente, aparte de otro tipo de consultorías, pero para lo de hoy es la personalización de esos widgets, por lo que entiendo. Tanto si estamos hablando de los widgets propios de SAP Business One, como los Excelsior, como si hay que integrar sistemas de terceros. Correcto. Es decir, nosotros como partner ofrecemos estos servicios. Actualmente, la configuración de nuevos dashboards con Excelsior no lo estamos realizando porque tampoco ha habido mucha demanda. Esto es todavía muy nuevo, no se ha generado necesidad. Lo que sí que ya estamos trabajando es en realizar implantaciones de productos de Business Intelligence. En este caso, nosotros trabajamos principalmente con dos, que son ClickView y Menor Grado Pentajo. Y lo que hacemos es, estos productos que ofrecen plataformas web para acceder a sus informes, los integramos en los cockpits de los usuarios. Pero principalmente la gracia es que estos cockpits son personalizables, es decir, que cada usuario se los puede poner a su gusto. Lo que os comentaba antes, que de hecho se me había olvidado, es cuando yo he entrado con el otro usuario, con este que era de mi liconilla, que ahora ya vemos que ya tengo disponible el BI que he publicado, yo por defecto tengo aquí el widget, el cockpit que me ha publicado el manager de mi organización. Pero si yo esto lo quisiera cambiar, es decir, yo puedo hacerlo, yo puedo disminuirme este, yo siempre me interesa que aquí también tenga unos mensajes porque yo siempre los quiero tener visibles. Y esto, una vez hecho, yo me voy, vuelvo, ya lo tengo guardado y esto solo me afecta a mí. Con lo cual la ventaja es que nosotros, como empresa, desconfiguramos el Business Intelligence, incluso les hacemos los informes en Crystal Reports o si hiciera falta en Excelsior, pero la ventaja es que esto es muy configurable por el usuario y que no depende tanto del partner. Es una de las grandes aportaciones de SAP Business One en este sentido es que el cliente depende menos del partner para utilizar todo este entorno de, digamos, Business Intelligence o escritorio de gestión empresarial. De cualquier forma, para ponerlo en marcha, entiendo que siempre hace falta un partner, ¿no? Porque debe tener que conciliar, ¿no? Sí, sí, es decir, para poner en marcha tanto SAP Business One como una herramienta de Business Intelligence, para SAP Business One es indispensable un partner. Para Business Intelligence, en el caso de ClipView también, hay otros productos que simplemente, si tienes un departamento de IT con suficientes conocimientos, lo puedes poner en marcha. En este caso, Pentaho es una herramienta de código libre. Cualquier persona se puede descargar una versión Community, que es una versión que no está sujeta a ninguna licencia y a ningún tipo de cuota. Y si el departamento de IT tiene los conocimientos, podría arrancarlo, ¿vale? Lo que pasa es que la experiencia nos dice que para desarrollar, en este caso, vemos aquí, pues, un sistema de Business, o sea, un panel de Business con reportes, con indicadores, con dashboards, con KPIs, que ofrezcan un valor a la empresa, que los contrata, pues, es importante que la empresa que lo desarrolla, en este caso, seríamos nosotros, pues, tenga conocimiento, ¿no? Y, en este caso, pues, así es. Nosotros tenemos experiencia en Business Intelligence y en gestión empresarial en general. Y, pues, esto hace que tenga más posibilidades de éxito cualquier implantación, ya sea del ERP, en este caso Business One, como del Business Intelligence, sea cual sea el producto escogido. ¿Qué ventajas tiene para el usuario de esa Business One? Ventajas económicas y, bueno, las ventajas que tú veas a nivel de facilidad de la herramienta o no. El hecho de que ahora esté integrado Excelsius con SAP Business One, ¿tiene alguna ventaja económica a nivel de licencias? Supongo que sí, ¿no? A ver, esto seguro que sí. La verdad es que no hay una ventaja genérica. Cada cliente debe contactar con su partner para que en cada momento mire si hay alguna oferta disponible. Es decir, Business Objects al pasar a formar parte de Business One, de SAP en general, por ejemplo, en el caso de SAP Business One te regalan lo que es el acceso y diseño de Crystal Reports. Esto sí que es gratuito, viene dentro del pack de SAP Business One. A nivel de dashboards, tú tienes el acceso gratuito, pero para, digamos, para el partner desarrollar nuevos dashboards requiere la compra de la licencia de desarrollo de la Excelsius. Esto sí que tiene un coste y que cada partner repercutirá en el cliente de una manera u otra. Por la experiencia que tú estás teniendo ahora mismo, ¿la empresa o el cliente vuestro está haciendo un uso real de lo que es la integración de los sistemas de reporting dentro de SAP Business One o la gente sigue utilizándolo, digamos, cada uno por su cuenta, cada uno por su lado? Bueno, depende de un poco la filosofía de la empresa. Las empresas que han apostado por implantar un sistema de Business Intelligence lo utilizan, ya sea integrado en Business One o no. Es decir, el hecho de que tú tengas esta opción te permite tenerlo todo dentro del sistema, pero esto no quita que otra persona acceda a este Business desde fuera. Las empresas que lo han implantado sí que han notado un rápido retorno a la inversión, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos visto. Si yo no tengo nada de Business, si me tengo que basar en los informes estándar, cada vez que quiero obtener una información, me tendría que venir o al analizador de consultas o llamar a mi partner para que me haga un informe específico. Porque en general, la mayoría de empresas no tienen conocimiento para utilizar estas herramientas. Yo con el Crystal, un usuario normal con el Crystal, se puede cambiar el tamaño de una letra, mover un campo arriba y abajo, añadir un campo, pero la estructura global del informe en general no son capaces de realizarlas. Con lo cual, con un Business bien diseñado, bien implantado, con todas las necesidades cubiertas, los usuarios de la empresa tardan menos en obtener la información. Primero, porque es más fácil acceder a ella. Como vemos en este ejemplo, aquí, si yo me interesara ver cuáles son los 30 mejores clientes y qué beneficio neto me ha generado cada uno de ellos, lo tengo aquí a primera vista. Si tuviera que hacer un informe, sería siempre más lento. Primero, ahorro de tiempo y luego también ahorro de costes porque lo que es una inversión inicial más grande se va amortizando muy rápidamente mientras que, del otro modo, a través de un Crystal o de otras herramientas de reporting, el partner cada vez me tiene que hacer un informe nuevo. Con lo cual, lo importante es combinar las dos formas. Sobre todo, los reportes son importantes, aquellos que son siempre iguales, si a final de mes tú necesitas un informe de lo que tienes en stock, de lo que tienes fabricado, de lo que tienes pendiente de enviar y tal, esto sí que es interesante hacerlo con Crystal porque se imprime, se trabaja con él. Digamos que cada mes lo sacas con los mismos filtros, no necesitas que sea tan dinámico, pero luego hay otra información que sí que necesitas que sea más dinámica y que realmente se le saca partido cuando está en un business. Y repito, con un retorno de inversión rápido porque los usuarios ahorran tiempo, sobre todo, y luego también disponen de más datos para tomar las decisiones correctas en el momento necesario. Muy bien, Emili, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, espero que no sea el último webinar que dais con nosotros. Ya iremos avisando a la audiencia de los webinars que hagáis vosotros y otros recordamos que lo podéis ver en tecnowebinars.com. Muchas gracias a los asistentes y espero verles también en próximas ocasiones por aquí. Un saludo a todos. Adiós, buenas tardes, muchas gracias. 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 Gracias.